Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Yeshua Reyes de Gran Sur Bienes Raíces. En esta ocasión me encuentro dentro de la colonia El Paraíso. Para ser un poquito más exacto, si puedas ubicar mejor la propiedad, estamos a escasos metros de la carretera que va hacia Ciudad Sabún y hacia el centro de Pachuca, a 10 minutos de la central de autobuses. Bueno, esta propiedad está construida en 105 metros de terreno y tiene 62 metros de construcción. Es la que tenemos aquí a la espalda, quiero que la conozcas. Ven, vamos a dar el recorrido. De inicio, quiero comentarte que bueno, ya la vivienda cuenta con su marquesina y con el portón a dos entradas. Pasen de este lado. Como pueden ver, la puerta es bastante amplia. Vamos a cerrarle. Este, el portón es de muy buen material, la verdad es que está muy padre. Tiene ese espacio para dos automóviles, fácil. Ya le pusieron lo que es el piso firme en la parte de enfrente. La vivienda tiene un estado de conservación magnífico, está padrísimo. Le levantaron sus bardas, la altura es muy buena. Y tiene sus contactos para el vento, ya sea bocina, ya sea para que laves el carro. Puedas conectarlo tanto de este lado como del lado de allá. Bueno, la vivienda también, quiero mencionarte que ya cuenta con sus protecciones en ventanas y en puerta. Ya no gastas en eso. Bueno, vamos a conocer la vivienda en su interior. Para empezar, contamos con el espacio de la sala. Quiero que presten mucha atención en cuanto a los acabados. Como les mencionaba, la casa está en perfectas condiciones. Se le ha dado el mantenimiento correspondiente para que esto ocurra. Eso es muy, muy importante. En los muros maneja pasta, piso, loseta cerámica. Y miren el acabado que tiene toda la orilla en la parte del techo. La verdad es que le da una vista muy padre. Tenemos el espacio del comedor. La casa no incluye los muebles, pero ahorita te comento algo sobre ello. Es un dato muy importante. Y en la parte trasera tenemos la cocina. En este caso, ya se te entrega tu cocina integral, la cual tiene su parrilla. Le falta la campana, pero también te la colocamos. De hecho, la tenemos por ahí guardada. Pero incluye todos los muebles para que puedas guardar tus trastes. Vamos a ver el patio trasero. Como pueden ver, ya tiene su jaula en herrería. Y está totalmente forrada con policarbonato. Esto te evita el polvo, te evita el aire, pero también tiene sus respiradores. Entonces, no es caliente. Tenemos el acceso para la azotea, porque la casa cuenta con su tina cuadrada de 750 litros. Entonces, puedes acceder por la parte de aquí. El boiler lo acaban de cambiar, es totalmente nuevo. Lavalero de mármol. Vamos a ver la parte de este lado. La vivienda es de un nivel, pero tiene opción para que la puedas ampliar. Aquí puedes hacer maravillas con esta casa. Por lo tanto, ahorita, maneja un estudio o sala de televisión. Pero este va a ser el cubo de escaleras cuando hagas el crecimiento. Esto es bueno, porque no vas a sacrificar ningún otro espacio de la casa. Esto ya está totalmente destinado para eso. Tenemos un baño completo, forrado en la parte de la regadera con azulejo. Los accesorios de baño completos. Y la casa cuenta con dos recámaras. Vamos a ver la primera. Vengan de este lado. Como pueden ver, es bastante amplia. Ahorita cuenta con una cama matrimonial. Y miren el espacio que tenemos alrededor. ¿Vale? Vamos a ver la segunda recámara. Pasen de este lado. Lo mismo. La casa tiene una cama matrimonial. Y vean el espacio que tiene. Es bastante amplio para que puedas colocar tu closet sin problema alguno. Las puertas están en perfectas condiciones. La verdad es que la casa está padrísima. Está muy bien conservada. A los dueños le han dado un mantenimiento ideal. Que eso es algo que todos tenemos que hacer en nuestras viviendas. Bueno, y como te comentaba, había un detalle que te quería mencionar. La casa no incluye los muebles. Pero si tú no quieres, te los podemos también vender. Los costos, pregunta por ellos y con gusto te los damos. Bueno, ahora hablemos de algo bien importante. El costo de la casa. 850 mil pesos más escrituras. ¿Qué te parece? 850 mil pesos por todo lo que ya la casa ofrece y el estado de conservación en el que se encuentra. Está magnífico, la verdad. Si quieres agendar una cita para venir a conocer la propiedad físicamente, con todo gusto llámanos y uno de nuestros asesores te va a atender con toda la movilidad del mundo. Te vamos a dejar nuestras páginas, te vamos a dejar nuestras redes sociales, te vamos a dejar nuestros números telefónicos para que puedas agendar la cita. Y bueno, córrele porque la casa se va a ir en un 2x3. Bueno, esta propiedad, espero te haya gustado. Vamos a seguir buscando más para dártelas a conocer. Recuerda darle like a nuestros videos, suscribirte a nuestro canal y estar al pendiente de todas las propiedades que vamos subiendo día con día. Bueno, quédense mucho y recuerden, solo con Gran Sur, tu hogar en las mejores manos. ¡Hasta la próxima!